El sentimiento y el sabor Báigale el famoso Morales y su pequeña Diana Alexa El amor, el amor es el dengue del amor El amor, el amor es el dengue del amor Gózala, gózala Gózala, 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 gózala Para la pequeña Mari en Brick New y su pequeña El amor, el amor es el dengue del amor El amor, el amor es el dengue del amor Gozala, gozala Gozala, 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 gozala Gozala, 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 gozala Báilale mi carnalito Joel Hernández Y sus dos princesas En Santa Lucía, Ceci y Claudia La Vigastía Hernández Y sus dos princesas